Rujan, Rujan, Rujan piedra, que aquí llega la banda de Gilda ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el viento? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Ríete, diviértete, no te quedes afuera Vuelalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera 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 ¡Ey! ¡Baila, baila! ¡Ey! ¡Ey! Como pasé, 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 pasé Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Ríete, diviértete, no te quedes afuera Vuelalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera ¡Ey! 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 Suéltate, menéate, suéltate, libérate Ríete, diviértete, no te quedes afuera Vuelalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera ¡Ey! ¡Gracias!